Vamos otra vez al accidente, al tema que ha ocurrido en Surco, terrible, terrible esta situación, la profesora de manera irresponsable ha atropellado a cinco escolares, un niñito de tres años y estamos otra vez en el hospital, en el Instituto Nacional del Niño, el pequeñito de tres años ha sufrido ya la amputación de uno de sus dedos y de los pies, de uno de los dedos del pie y Juana nos trae más detalles. Ella está junto a Ricardo Sofi, el director del Instituto Nacional del Niño. Juana, te escuchamos con atención. Buenos días, milagros, así es, permanecemos en el lugar. Sabemos que el menor, Arón, de tres años, se encuentra en la unidad de cuidados intermedios, corrijo la información anterior, había dicho que estaba en la unidad de cuidados intensivos, él está siendo monitoreado por un equipo multidisciplinario de profesionales, pero vamos a hablar con Ricardo Sofi para que nos dé más detalles. Buenos días, director. Queremos que nos cuente, sabemos que el menor llegó el día de ayer en horas de la tarde, luego de ser referido al Casimiro Ulloa. ¿En qué estado llegó el menor y en qué estado se encuentra actualmente? Mira, el niño llegó a la emergencia alrededor de las 4 y 30 de la tarde, se hicieron todos los estudios necesarios para poder determinar qué se iba a hacer y en el turno de la noche se ha convocado un número de profesionales, cirujanos, tanto traumatólogos como cirujanos plásticos, además de la anestesióloga que estaba de guardia, para poder ayudar a esta criatura que tiene una atricción, o sea, un aplastamiento prácticamente, del pie derecho, que compromete todo el dorso del pie y los dedos del pie también derecho. La madre nos contó vía telefónica hace media hora, más o menos, mientras ella viajaba aquí en el hospital para ver a su hijo, que habían tenido que amputarle uno de los deditos del pie derecho. ¿Esta información es correcta? Bueno, el dedo medio, o sea, el tercer dedo del pie, prácticamente estaba afuera cuando ha llegado. Estaba solamente unido por una membrana muy delgada y estaba ya perdido ese dedo. Tenemos que tener en consideración de que este es un accidente que ha comprometido todos los dedos del pie derecho. En este momento tenemos problemas, tanto con el primer dedo, como con el cuarto dedo, hay lesiones vasculares en ese sitio, o sea, me refiero que la cantidad de sangre que circula por esas arterias y por esas venas no es la más adecuada, ¿no? ¿Qué significa que podrían también, este menor, perder los dos dedos adicionales de su pie? Eso es cierto. Está dentro de lo posible. De repente, en algún momento, si es que no se recupera, de repente amputar esos dedos. Pero estamos haciendo todo lo posible para preservar eso. Ayer se han intervenido quirúrgicamente, como repito, se han puesto ciertos aditamentos, ciertos dispositivos médicos para asegurar ese hueso. Y se han hecho colgajos para cubrir todo el dorso del pie y las lesiones vasculares que hay. Pero, de todas maneras, hay problemas con el primer dedo y con el cuarto dedo del pie. Continúa el peligro, entonces, de, pues, lamentablemente, de que tenga que volver a ser intervenido quirúrgicamente y de perder, en total, tres deditos serían. Por culpa de este responsable conductora, una profesora del colegio Juana Alarco. Y esperemos, pues, que las autoridades de verdad hagan algo al respecto. Hablamos de una criatura de solo tres años de edad. ¿Cuál sería el peor escenario, doctor? ¿Se han planteado esa hipótesis también, esa...? Claro, no queremos hablar de eso porque nosotros queremos ver las cosas día a día. El trabajo de nosotros es ir viendo las cosas día a día y tratando de preservar todo lo que se puede. Hay momentos en el que, sí, pues, ya no se puede ir más adelante. El final podría ser una aputación de los dedos o del dorso del pie, en el peor de los casos. En ese caso, ¿va a requerir alguna prótesis el niño para poder caminar con normalidad? En algún momento, posiblemente sí, posiblemente. Pero eso, yo estoy casi convencido de que nosotros vamos a hacer todo lo posible por preservar ese pie y esos dedos. Yo estoy casi convencido de que tanto la habilidad de nuestros cirujanos como la bendición de Dios sobre este instituto y sobre todos nuestros pacientes nos hace pensar de que las cosas van a ir mejor. Este niño está siendo cubierto primero por el SOAT, posteriormente va a ser cubierto por el CIS. Si es que lo tuviera y si no, eso no hay ningún problema. Ya veremos cómo nosotros afrontamos los gastos. Lo importante es darle a esta criatura todo lo que se puede para poder sacarlo adelante. Para cerrar el enlace, para despedirlo, ¿sabemos el tiempo estimado de recuperación del niño o eso va a depender? Depende de la evolución del niño. Se ha hecho una primera cirugía, que ha sido la de ayer en la noche, pero va a tener varias curas quirúrgicas y vamos a ir viendo cómo van las cosas. Puede ser dos, tres, cuatro, cinco, seis cirugías. Todo depende de la evolución del niño. No podemos determinar fechas. Muchísimas gracias, doctor. Le deseamos la pronta recuperación a este niño y a esta madre. No sé si, Milagros, tienes alguna consulta desde estudios. Por eso. Bueno, Juana, de verdad, qué triste y qué terrible, pero esperar solamente que los doctores, ¿no es cierto?, hagan como siempre un buen trabajo en el Instituto Nacional del Niño y que este niño se recupere. Penoso lo que ha ocurrido en este atropello, hay que decirlo irresponsable. No hay justificación para que una persona haga lo que le da la gana cuando el letrero dice que no se puede voltear en un. Y la señora, aparentemente, estaba hablando por teléfono. Cuidado. La mamá con su hijito estaba, bueno, su hermanita estudia en el colegio. Estaban, pues, tranquilos, no le habían hecho daño a nadie. Y ahora este pequeñito ha sufrido esta amputación en el dedo, ¿no? Complicado.